Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Me comó un coffee break, dame un break, por favor. No puedo. Voy, espérate, no. Llevo mucho tiempo, ya estoy mareado. Yo también, pues salí muy... Mira cómo está el lado de ella. Bueno, mijo, yo voy a... ¿Y qué te dijeron? Si haces fuerza, vas a ponerte de parto y tú no quieres parir ahora mismo con el coronavirus y tres bichos. Fíjate de esto. La orilla de arriba de las tenis. La estoy poniendo de orillita allí. Lo que pasa es que estaba poniendo en el lado de allá Nike. Casi todo Nike. Se me giró el closet. Y las cosas que voy a subir para allá, para el closet de arriba de las... Mira, ese es el árbol de Navidad. Regálalo, bótalo para el carajo. Regala maletas. Pero ya me regalaron todos los días. Mira esta. ¿Ese lo hizo para la tienda? Para la tienda. Este me lo he echado para un par de viajes, que esto es un bochorno en el aeropuerto. Esto está cabrón. Desculinaron, no sé ya. Pues tú te sientes yo... Yo me doblo y cojo las cosas, pero... Mira para allá, usted cree que tú eres la reina del sur. Sí, se lo voy a donar a un mariachi que esté por ahí moqueado. Dale, dale, dale. Yo vengo ahora. Me quito, me quito. No, no te quites. Alta el lado mío. No te quites. Se me fue el hilo, ¿o fue? No, monstruo, no te quites. Pero mañana es otro día, mañana yo... No, 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 no. No, 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 no Organizando Aprovechen y organizen los clóset Ya yo empecé Lo Naya acá Y se me fue la vuelta por aquí No me recuerdo dónde me Aquí con la gente Pero me quito Un poquito de like Antes de entrar el chavo Y ya está Y ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.